desde la sede de la 4ª División Blindada del Estado de Aragua. Acá hace pocos minutos se acaba de realizar una reunión entre los representantes de la Comisión Nacional de la Lucha contra el Contrabando a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios de la entidad. Vamos a conversar de inmediato con Ángel Belisario, el secretario de la Comisión Nacional de la Lucha contra el Contrabando para que nos cuente los avances y la unificación en cuanto a la lucha contra este flagelo. Sí, bueno, efectivamente, en la mañana de hoy hemos llevado a cabo una reunión acá en la sede de la Sodi Aragua, una reunión con la Comisión Regional del Estado de Aragua para la Lucha contra el Contrabando, la cual es presidida por el señor Gobernador del Estado. Me acompaña en este momento el Mayor General Luis Mota Domínguez, quien funge como jefe de la Región de Desarrollo Integral Central, el General de División Suárez Chullo, quien es el Comandante de la Sodi Aragua. Y bueno, en esta reunión hemos podido entrar en contacto con esta Comisión Regional, hemos podido constatar el eficiente trabajo que se está realizando en esta materia, hemos podido verificar el trabajo conjunto de todas las instancias del gobierno regional, municipal, así como la diferencia de diferentes organizaciones, instituciones que hacen vida en este Estado, hemos traído algunos lineamientos particulares que ha emitido el Comandante en Jefe, el Presidente de la República, así como el Vicepresidente Ejecutivo, hemos verificado el perfecto funcionamiento de la Sala Citacional y hemos podido comprobar los altísimos índices de efectividad de esta Comisión Regional en la lucha contra la especulación y el acamparamiento de manera muy particular. ¿Se va a intensificar el proceso de fiscalizaciones aquí en la región? Sí, bueno, recientemente han sido juramentados nuevos fiscales y los círculos de lucha por parte de la SUNDE y esto nos va a permitir masificar el esfuerzo, de modo que las fiscalizaciones se van a profundizar, se van a ser mucho más amplias y nos van a poder permitir detectarle este flagelo que, como usted bien sabe, atenta contra la estabilidad de la familia araguaña. Muchísimas gracias.